Las llamadas elecciones parlamentarias, así como la llamada consulta popular, son dos actividades en las cuales sus promotores señalan contar con la tecnología avanzada en garantía del voto. Es en este sentido que hemos preparado un conversatorio denominado Elecciones y Tecnología, propuestas para la democracia en la era de la transformación digital. En esta actividad conversaremos con Alexi Landaeta, quien tratará el tema sobre las aplicaciones descentralizadas de votación, con Carlos Gómez sobre las Big Tech y la manipulación de la democracia, con José Antonio Esmuque sobre la identidad digital, usurpación y garantías, y mi ponencia será la idea de democracia y elecciones en la era de la transformación digital. Gracias por ver el video.